Debido a que marzo, abril y mayo son los meses más complicados de la temporada de estiaje y la disminución del abastecimiento de aguas agudiza, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha la campaña No la riegues. En esta época del año que tradicionalmente hay mayor carencia de agua o menos abastecimiento de agua en la zona oriente y sur, pero también algunas zonas del centro de la ciudad de Azcapotzalco, se debe a dos temas. Uno, la disminución de aportación de agua de lerma, que es de alrededor de un metro cúbico por segundo, mil litros por segundo, pero también al incremento del consumo en la zona poniente. Y estimamos que el incremento del consumo en esta época de secas está asociado principalmente al riego de jardines, lavado de autos. Entonces iniciamos esta campaña apelando a la población, a toda la población, a que no desperdicie el agua. La ciudad el año pasado vivió un momento difícil cuando se hizo la reparación del Kutzamala y la población participó de manera activa para disminuir sus consumos. La funcionaria local hizo un llamado a la conciencia de la población a fin de evitar la escasez de este líquido. Es una campaña que va a estar en redes sociales, televisión, radio, a partir de la próxima semana y también casa por casa en las distintas zonas del poniente de la ciudad, en donde se utiliza para estos usos el agua potable. La jefa del gobierno capitalino señaló también que se atenderán las fugas de agua de manera oportuna. Están funcionando 75 brigadas de atención a fugas. En esta misma semana les presentamos cómo se han reducido los tiempos. A mediados de este mes, principios de mayo, vamos a tener las 150 brigadas totalmente equipadas y se contrató nuevo personal para la atención y también un esquema que presentamos el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, de una plataforma nueva que están usando las brigadas para poder reportar la atención de las fugas. Este año el sistema de aguas tiene una inversión muy grande, se cambia la estrategia, se inicia por un proceso que se llama de sectorización y control de presiones y medición antes de entrar a un proceso masivo de cambio de tuberías. Por su parte, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona Paredes, afirmó que este año el calor inició en forma temprana en comparación con años anteriores, lo que ha incrementado el uso de agua en particular en la zona poniente. Por ello, es necesaria la cooperación de la gente. Asimismo, recordó que en caso de falta de agua, se puede llamar al 56 54 32 10 para solicitar pipas con este líquido. Con información de Araceli Rivera, Notimex.